...del vicepresidente del Congreso Nacional de la República, Tomás Ramírez, en torno a esta polémica por la denuncia del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos. ¿Qué piensa PSH? ¿Cómo van a ser las posturas? ¿Qué es lo que ustedes avisan en la política con esto? Muchas gracias. La postura del PSH es clara. No estamos de acuerdo con la terminación de este convenio de extradición con Estados Unidos. ...creemos que fue una decisión aligerada. Entendemos y somos respetuosos de la autodeterminación de los pueblos, de la defensa de su soberanía... ...y también respetuosos que la política exterior la maneja la Presidenta de la República. Pero cancelar el Tratado de Extradición, el PSH no lo va a acompañar, porque hemos venido luchando desde hace muchos años en contra de la corrupción... ...en contra del crimen organizado y esto hoy en día va a favorecer a muchos hondureños que están en esa lista de extradición. ¿Por qué? Porque los que fueron llevados a Estados Unidos, judicializados en Estados Unidos, aquí en Honduras no tenían ninguna sanción... ...requerimiento fiscal y allá fueron a reconocer que si eran culpables aquí, siempre dijeron que eran inocentes. ¿Va a ir al Congreso esta ratificación o no necesitan? El tratado es claro. El tratado dice que si una de las partes no está de acuerdo, con una nota que se envíe... ...luego se esperan seis meses y queda abolido este tratado. Aunque entendemos que en nuestra Constitución todo tratado debe ser aprobado por el Congreso Nacional. Esperemos que pueda llegar o esperemos que el Partido Libre reflexione en esta decisión... ...porque al final aquí lo que han hecho, lo bueno que han hecho el Partido Libre estos tres años con esta acción... ...va a ser bien difícil que se puedan recuperar. ¿Quién es el beneficiario de toda esta parte del narcotráfico? Bueno, la oposición, lógicamente la oposición, porque en Honduras hay una gran mayoría que no comparte esto... ...y que estamos luchando para el combate a la corrupción, al crimen organizado y tener beneficios. Toda acción requiere de una reacción y hay que esperar cuál va a ser la reacción de Estados Unidos... ...que al final nos va a afectar grandemente. Tomás Ramírez, vicepresidente del Congreso Nacional, PCH en contra. No van en esa línea de política en contra de la extradición en el país. René Martínez en cámara, vamos con ustedes, Estudios.